Buenas tardes ancestrales y vinimos al cementerio más impactante que hemos visto en nuestras vidas Miren lo que es este ingreso monumental Acompáñennos a descubrir este lugar tan particular de acá de Azul ¡Vamos, vamos! ¿Alguna vez se preguntaron qué pasa después de morir? Los misterios que albergan la humanidad es lo único seguro que tenemos en esta vida cuando nacemos Y de forma muy particular han hecho un ingreso súper especial para los difuntos Para el lugar donde su cuerpo va a descansar La muerte es algo que Bruni y yo siempre tenemos presente Es lo único seguro con lo que nacemos en esta vida Y cuando la muerte llega de algún ser querido, de alguien cercano, a uno lo mueve Lo pone en una situación de reflexión, de lamento, emotiva Y quizá ahí es el momento donde uno se plantea muchas cosas de la existencia Pero yo digo que no hay que esperar ese momento para buscar el verdadero significado de la vida Cultivarse desde esa parte más esencial como almas espirituales Y no como cuerpos, materiales, donde se concibe la vida como una sola Y nada, se pierde la oportunidad de trascender De no identificarse con la materia como tal, con esta temporalidad Sino entender que somos eternos, ¿no? Y cultivarnos desde la parte espiritual Que es lo único que nos vamos a llevar al momento de morir Cuando le damos siempre RIP es requisat in pace Del latín que significa descanse en paz Y otra palabra que vemos mucho en latín acá es la palabra Pax Siempre vemos, no sé si se llega a ver ahí Pax, que bueno, como se imaginarán significa paz, ¿no? Paz eterna ¿Podremos llegar a descansar en paz al momento de dejar este cuerpo? Eso va a depender, ¿no? Del karma, de las actividades que haya hecho cada uno Y este concepto del karma no es exclusivo de las culturas orientales, ¿no? Porque también en la cultura cristiana se dice Que no hagas al prójimo lo que no quieras que te pase, ¿no? Eso es el karma O bueno, ya si sos materialista, toda acción tiene una reacción, ¿no? Entonces descansaremos en paz en función de nuestras actividades En esta vida, en las pasadas y en las futuras Y es increíble lo que se le dedica, ¿no? A un cuerpo ya en descomposición, ¿no? Sabiendo que para la mayoría de las tradiciones No somos este cuerpo, sino que somos almas, somos eternos Entonces, bajo qué criterio, bajo qué concepto Se le rinde tanto culto al cuerpo Siendo que ya se ha ido el alma de ese habitáculo, ¿no? Pero bueno, es una linda forma también de homenajear A esa entidad viviente que pasó por ese cuerpo, ¿no? ¡Suscríbete al canal! Quiero mostrarles los nichos tan increíbles y monumentales que han hecho en este cementerio Son tumbas muy antiguas Esto quizá ya ni siquiera la misma familia de la que perteneció quizá siga viva hoy en día, ¿no? Quizá el último familiar murió Porque es evidente que esto ya no tuvo mantenimiento Pero quiero que vean el tipo de piso que tenía Esos pisos así, súper detallados Tiene como un altar con una virgen preciosa Una bóveda con estrellas, unos vitrales increíbles Y simplemente aquí al alcance Pueden ver que están los sarcófagos Es increíble, esto es súper antiguo O sea, los restos están directamente sobre el salón Allí abajo estoy viendo que bajo esa rija hay otros sarcófagos Así que esto, sin duda, mucho más abajo Tiene más gente sepultada Pero esto parece en castillos Realmente son unos nichos muy elegantes Con un estilo muy gótico Algunos Sí, a mí qué más me gustó hasta ahora es este Estamos acá Que es del año 1901 Miren esto lo que es, gente Y ahí arriba, en lo que es el Vintel Tiene por un lado una calavera Y por el otro lado tiene un reloj de arena con alas Está muy zarpado este lugar Miren esto Requiem Aeternam Con un ángel Está de granito Está en mucho mejor estado Tiene fechado que murió en 1925 Miren lo que es esta puerta de hierro Muy elegante De verdad yo No me podría imaginar una tumba así Para mí Wow, miren lo que es esto Es súper elegante esto Tiene granito, tiene mármol Tiene una especie de receptáculos de hierro Con unos grabados de leones Sí, acá de este lado tiene un símbolo de Omega Miren lo que es También tiene símbolos de la alquimia Sí, ahí está, acá tiene la Omega Miren los símbolos de Omega Pero este tiene aquí como hasta una Como un espejo de agua acá Sí, muy bueno Y a ver si se puede ver Porque hay unos que están muy como hasta polarizado A ver si Sí, se logra ver un poquito Tiene un crucifijo Tiene un altar Tiene unos Tiene un Una mesa de mármol Donde descansan los receptáculos con las cenizas Miren Wow Las calaveras con la serpiente Está increíble ¿Cómo diseñarías tu tumba? No, yo creo que me cremen y me tiren al ganje Pero bueno Esa es una charla que Desde hace mucho hemos tenido Y que nosotros tenemos bien definido Que queremos que nos cremen el día que muramos Y que nuestras cenizas las tiren en el ganjes No queremos ningún tipo de nicho Pero Si tuvieras que ponerte un nicho Sí, le pondría Con mucha onda, ¿no? Con mucho estilo Con calaveras Esto tiene mucho estilo Miren, aquí está También se puede ver Tiene el cristal roto Tiene unas banquitas para rezar Y tiene lleno de puertitos Todas esas puertitas Es donde están las cenizas Muy bonito el altarcito que le han hecho Pero se mandan una tremenda inversión En la tumba, ¿eh? Yo no sé Esto es muy antiguo igual Ya no se usa, ¿no? No, no, esto ya no Pero miren lo que es el diseño O sea, acá había arquitectos Que se especializaban en diseñar tumbas Y acá le metían diseño Diseño, diseño, ¿eh? Estoy sorprendida Creo que Nunca había He estado en un cementerio Con tumbas tan bonitas Nuevamente acá vemos Lo que es La simbología Del reloj de arena En este caso Con unas alas como de murciélago Y me matan las calaveritas Una calaverita de cada lado Por acá Hay otros relojes más de arena En ese caso Tiene alas como Más como de paloma Acá también Reloj de arena Este también tiene Reloj de arena Como el tiempo vuela, ¿no? La percepción del tiempo Miren las cúpulas Tan adornadas Vitrales Coloridos Hermosos Ilustrando santos Pero miren la antigüedad Que tiene esto 1911 Y desde que llegamos Hasta ahora ya pude ver Dos símbolos De la masonería En uno Que tenemos justo Acá enfrente Tenemos La pirámide Con el ojo En el centro Pero bueno No deja de ser Una tumba Con también Simbología cristiana Pero Por ejemplo Acá nomás Acá la vuelta Encontré una tumba 100% Mazónica Está acá cerquita Recién venía caminando Y la encontré Ahí ya escapa De lo que es Una tumba convencional Directamente acá Se mandaron Un obelisco Un obelisco Mazónico Que dice Año 1886 Y no sé Si se llega a ver Acá el grabado Pero tiene Una calaverita Y esta tumba Me llamó Poderosamente La atención Y por qué Lo digo Porque tiene acá Por un lado Una guadaña Una guadaña De la muerte Y por otro lado Tiene una antorcha De fuego Yo lo que quiero Que vean Es esos sarcófagos Tan elegantes Yo nunca En mi vida Había visto Esa elegancia Con esos acabados Así de De hierro O de latón No sé Qué serán Están bellísimos Unas cosas Muy antiguas Que hay aquí Muy antiguas Miren Esta incluso Tiene la foto Miren lo que es De 1943 Y Acá está la foto 1951 Qué loco Con la foto También está roto El vidrio Es mucho más sencilla No tiene tanta elegancia Y No sé El hueco Que está allá abajo Ya no se ve En los sarcófagos Hay muchas tumbas Profanadas Al quedar abandonadas Siempre Corren ese peligro ¿No? Miren Los ángeles Las cruces En las columnas Hay unas Que son muy Tenebrosas Gente Estas serían Las tumbas De los ricos ¿No? Porque después Están las tumbas Como más sencillas Comunes Que igual también Ocupan menos espacio Entonces son más baratas Y tenemos así ¿No? Que es lo que normalmente Son los cementerios De hoy en día Mucho más sencilla ¿No? Aquí caminando Entre los pasillos Mira que es gente Miren Esta tumba Que ha sido profanada Esta ventanita No existe más Quiero mostrarles Porque ahí hacia abajo Van a poder ver La escalera Todos los niveles Que tiene Y todos los sarcófagos Incluso ese tiene Ventanita arriba Hay tanta tierra Que no se puede ver Ah bueno Acá arriba Había también otro Y ahí puedo ver Los huesos Están directamente Todos los huesos Han robado Como que el sarcófago Y quedaron todos los restos Ahí descansando Directamente Sobre la base Así de temporal Es este cuerpo ¿No? Ahí más tarde Que temprano Vamos a estar ahí Bien muertos Y realmente Estamos haciendo Que nuestra vida Valga la pena Esta existencia La estamos aprovechando ¿Qué sería aprovecharla? ¿No? Porque los conceptos Tan superficiales Hoy en día Apuntan A cosas Como El dinero Que si bien es importante Para sobrevivir No es En su totalidad Lo que Giraría El significado De la vida ¿No? El disfrute ¿No? Mucha gente apunta Al disfrute De los sentidos ¿No? ¿De qué forma Disfrutas? Bueno Depende de tu conciencia ¿No? Hay gente que disfruta Con el sexo Con las drogas Con comer mucho Y cada quien Tiene su Su conciencia ¿No? Pero estamos haciendo Realmente De nuestra vida Algo Que Que cambie al mundo Que cambie Principalmente Antes que al mundo Nuestra propia existencia Porque tarde que temprano Ya no vamos A estar más En este cuerpo De nuestra vida Algo Nos vemos Gracias.